El riesgo es latente. El periférico que conecta al estado de Campeche con Yucatán se derrumba a pedazos sin que las autoridades tomen medidas de precaución para evitar una desgracia que cobre la vida de civiles. En las imágenes se aprecia el derrumbe de los muros de contención, lo que pone al descubierto la mala calidad de la obra del periférico Pablo García y Montilla. Como se recordará, esta infraestructura carretera fue construida durante la Administración Federal de Enrique Peña Nieto. La obra ejecutada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es la principal vía que conecta a Campeche con el resto de los estados de la península y por ello reporta gran tránsito vehicular. Es la segunda ocasión que esta vía de comunicación registra un derrumbe en el mismo punto, en el entronque al poblado de China. Afortunadamente no ha provocado ningún daño a terceros. La SCT tampoco ha emitido algún comunicado sobre las acciones que vayan a implementarse, ya que es uno de los tantos puentes que integran esta carretera y que poco a poco se ha ido derrumbando. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital